La Mala ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes y como siempre bienvenidos a las once y media de la tarde nos encontramos frente al cerro de los siete colores a unos cuatrocientos metros de esta montaña tan conocida en la provincia de Jujuy. Último momento, un niño está siendo rescatado por su padre. Disturbios en el lugar. Esto fue un flash informativo de lo que vos querés saber.